Bienvenidos a Yamaha BOOTH en MusicMesson 2014. Solo quiero decir muchas gracias por apoyarme y apoyarme a Yamaha. Buena guía, buena compañía, buen país. Muchas gracias. Espero que te vea en realidad. Gracias. También toca ver algunas novedades de Yamaha en la feria de Frankfurt Messe 2014. Por ejemplo, de THR este año tenemos como novedad la actualización del firmware de los modelos THR10, THR5, la V2, versión 2. Ya os la habíamos presentado en el NAM, habíamos pasado una noticia y muchos de vosotros ya la habéis actualizado. Es una novedad con respecto a la versión primitiva de fábrica de los THR, puesto que realmente el comportamiento de los cabinets, los monitores, se ha mejorado y los presets están optimizados. Eso sí, como anunciamos la semana pasada, hemos puesto a vuestra disposición la versión V1, que es la que venía originalmente con la primera generación de THR para aquellos que por algún motivo queréis volver en un momento dado a esta versión. La gran novedad de 2014 de Yamaha es la nueva serie L. Celebrando el 40 aniversario de esta legendaria serie de guitarras acústicas, hemos rediseñado la serie entera. Todos los modelos que estaban en catálogo hasta el NAM ya estarían descatalogados en favor de todos estos modelos nuevos de diseño más actual y respondiendo un poco al tratamiento que se merecía la serie L. Tenemos como siempre los modelos con tres cuerpos diferentes. Cuerpo LS un poco más pequeño, LJ-SM Jumbo, LL Dreadnought tradicional y para todos los bolsillos. Los modelos L6, de precio situado en torno a los 600-700 euros, L16 ya rozando los 1000, luego los hechos en Japón, L26, L36, incluso una L56 que tenemos en una vitrina por aquí cerca, que llega a los 8000 euros. Esta pequeña joya hecha a mano en Japón sería el tope de gama de la serie. Está disponible en el mercado japonés, pero nunca había llegado a Europa y para los más exigentes sin duda. En este pequeño display circular tenemos otros ejemplos de la serie L. Vamos a dar un par de pinceladas de las características. Lo principal es, a nivel de maderas, el tratamiento ARE, que ya conocíamos de modelos de gamas más altas de Yamaha, que se aplica a todos los modelos de la serie. Todos los modelos L llevan a partir de ahora tapa de abeto alemán maciza, con tratamiento molecular ARE, que como algunos sabéis es el tratamiento que permite un sonido más curado de la madera. El tratamiento envejece la celulosa y hace que suene como una guitarra mucho más antigua. Un tratamiento exclusivo de Yamaha. A nivel estético, la pala es como la que hicimos en los años 70. Los golpeadores también tienen un aspecto nuevo, puesto que ahora todos son como de tortuga. Y a partir del modelo 16 la guitarra entera presenta maderas macizas. Todos los mástiles son de 5 piezas. Se ha rediseñado el confort del mástil, con un perfil más adaptado a una funcionalidad que no solo permite rasguear, sino también puntear, con una acción más baja. Y todos los modelos, incluso los más económicos de la serie 6, llevan un estuche semirrígido de gama alta. Una característica de la serie L es que todas las guitarras son electroacústicas en el sentido en que tienen una pastilla pieza eléctrica situada bajo el puente, que conecta directamente con la toma del jack. Realmente es como una característica extra o un bonus. Es como, mira, aquí tienes la guitarra y encima si quieres puedes enchufarla. La serie L, que antiguamente era sobre todo en color natural, ahora pues tenemos más colores, sobre todo en los modelos 6 y 16, como el Sunburst, negro, el Dark Tinted. El modelo 16D, negro, que estamos viendo ahí, es por Deluxe. Es un modelo especial, es un modelo 16, que a nivel estético tiene mejoras, como un binding de abalone alrededor de la boca del cuerpo y todo alrededor de la tapa armónica superior. También las incrustaciones del diapasón de madre perla son tipo copo de nieve, como las L26-36 que se hacen en Japón. Y tenemos un modelo de 12 cuerdas. En general, la serie L tiene un aire mucho más retro, más tradicional, muy funcional. Hemos eliminado todos los cutaways y es la novedad número uno de 2014, que para nosotros desde luego va a ser un año muy acústico y esperamos que las podáis probar pronto en vuestras tiendas favoritas de España. ¡Gracias! 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 Creo que es para vosotros. Hola, baby I can't talk right now Cause I'm making a film Can you call me back A little later Bueno, otra de las novedades Que tenemos aquí en el mes Es la SG-1801 PX PX son las iniciales De nuestro artista Phil X Originalmente esta guitarra Fue hecha para una tirada especial Signature para Norteamérica Es decir, Canadá y Estados Unidos Pero hemos conseguido que Bueno, tras insistir un poquito Nos cedieran algunas Para nuestro público europeo Y en este sentido Por fin tendremos algo también para España Así que Creo que serán Dos o tres unidades las que tendremos En nuestros distribuidores nacionales La Signature Tendrá un precio similar al de la SG-1802 Con lo cual No es que vaya a haber ningún sobrecoste Por ser un modelo especial Lo que la hace especial Es simplemente que Bueno, no se volverá a hacer nunca Y bueno, pues es un instrumento Con una personalidad Pues... Muy especial Tiene como características principales El hecho de que Bueno, es una SG por supuesto Hecha a mano en Japón Como todas las demás No tiene marcadores De trastes Excepto una X en el traste 12 Tiene la pastilla Arcane P90 Diseñada por el propio Phil X Que él suele montar en la suya personal Pero solo tiene esa pastilla Como veis Tiene un volumen Un tono Y nada más No hay selector Lo que hay en el hueco De la pastilla del mástil Es una cavidad Que está tapada Por una tapa posterior De una de esas P90 Solo está en este color Que es el Pure White Y nada más Viene con su estuche Su certificado de autenticidad Y espero que os guste